El Gobierno de Navarra ha aprobado la desafectación de terrenos comunales de Mendigorría. Bienvenidos, comenzamos el informativo de Zona Media Televisión. El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de ayer la desafectación de terrenos comunales de Mendigorría para su posterior cesión de uso. Con este acuerdo se autoriza la desafectación de 11.158 metros cuadrados de terreno comunal al Ayuntamiento de Mendigorría, ubicados en el paraje de la base, para permutarlos por 11.599 metros cuadrados, propiedad de la Sociedad de Corralizas y el Extra de Artajona, correspondientes a toda una parcela del paraje Chazperri. La finalidad de estas permutas es incorporar al comunal de la localidad una nueva parcela que se transformará en regadío tras el proceso de concentración parcelaria.